Con un tiempo de dos horas, 23 minutos y 17 segundos, Varela logró ubicarse en la posición 16 en esta importante competencia que se llevó a cabo el domingo anterior en los Estados Unidos. El generaleño recorrió 42 kilómetros y 195 metros. Esta es la primera competencia que realiza Varela fuera del país y logró ese triunfo donde llegan a participar más de 25 mil atletas. En su perfil personal de Facebook se indicó que el atleta mejoró su registro personal en la prueba de maratón por más de 7 minutos. Lo último en recorrer fue de 2 horas, 30 minutos y 48 segundos en la Maratón de San José en diciembre del año 2014.